¡Suscríbete al canal! Y tenemos a María Corina Machado, ella señala, no hay marcha a Miraflores, no hay juicio a Maduro, no hay referendo revocatorio, así no hay cambio de régimen en 2016, sí hay indignación, es un error. De la MU, recordemos la mesa de la Unidad Democrática suspendió la movilización que tenían previsto para este 3 de noviembre al Palacio de Miraflores. Y esto pues ha traído reacciones de los diferentes dirigentes, específicamente de Voluntad Popular, quien ha señalado que no comparten esta decisión de la mesa de la Unidad Democrática. También María Corina Machado. Seguimos con más tuits. Julio Borges señala, la liberación de presos políticos no puede ser parcial, todos los detenidos injustamente por pensar distinto deben estar en libertad. Seguimos repasando tuits a esta hora. En esta oportunidad, Tomás Guanipa, toda nuestra solidaridad con Voluntad Popular ante las amenazas de Nicolás Maduro. Unidos somos más fuertes. Recordemos el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues señaló al Partido Voluntad Popular de estar orquestando, pues, un golpe de Estado a propósito de que ellos mantienen la postura de marchar hasta el Palacio de Miraflores. Seguimos con más tuits. En esta oportunidad, Tomás Guanipa, toda nuestra solidaridad con Voluntad Popular ante las amenazas de Nicolás Maduro. Lilian Tintor, y alerta, no sabemos nada de Leopoldo López desde el viernes a las 2 de la tarde. Pontífice es la cuenta oficial del Papa en español y Nicolás Maduro. En otras informaciones, Freddy Guevara. Si Nicolás Maduro cree que con las amenazas vamos a replantear nuestra lucha por Venezuela, está muy equivocado. Esto lo dice el diputado Freddy Guevara. Ni van a dividir a la Unidad Venezuela ni a Voluntad Popular. Dejará de luchar por el futuro que merecen los venezolanos. Jesús Chubo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, también se refirió a este tema, el tema de Voluntad Popular, y las declaraciones del presidente de la República, señaló. Al agredir a Freddy Guevara y al Partido Voluntad Popular, Maduro agrede a la mesa de diálogo y se burla de la palabra del Papa Francisco. Seguimos con más tuits. Diputado Luis Florido, las amenazas de Nicolás Maduro contra Freddy Guevara y Voluntad Popular ratifican que el gobierno quiere aislar a Voluntad Popular de la Unidad. No podrán. En otro tweet tenemos justamente de la cuenta oficial de la Asamblea Nacional. Vemos una fotografía de su presidente, Henry Ramos Ayud. Presidente Henry Ramos Ayud, pagamos un costo político por dialogar y es un costo que se debe asumir. Recordemos, el día de ayer estaba previsto una sesión en donde se estaría pues dando responsabilidad política al presidente Nicolás Maduro por, según la Asamblea Nacional, pues violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más tuits. Delsa Solórzano, la diputada por la mesa de la Unidad Democrática, se pronunció toda nuestra solidaridad con los amigos de Voluntad Popular ante los ataques recibidos. No lograrán dividir la unidad. Seguimos repasando tuits en esta oportunidad del alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos. Mi solidaridad, Freddy Guevara y Voluntad Popular. Seguimos con más tuits. Tarek El Aizami señala, lo que pretendía hacer hoy la Asamblea Nacional era un golpe parlamentario. Es un acto inconstitucional de una Asamblea Nacional en desacato a propósito de la sesión del día de ayer que fue suspendida como parte de los avances que tiene la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Seguimos con más tuits. Nadie va a pensar que el acto inconstitucional que iba a hacer la Asamblea Nacional fue neutralizado por gesto de la derecha. El pueblo detuvo el golpe. En otros tuits en esta oportunidad en materia regional, ya pues pasando a otro tema, el gobernador del estado Lara se encuentra en el municipio Morán y tuiteó. Ya estamos en el tocuyo desplegando el plan Lara se siente. Será una jornada intensa dando respuestas a problemas claves en zonas rurales. Seguimos repasando tuits del gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Amanecimos en el barrio La Carabinera, en el tocuyo, atendiendo planteamientos comunitarios y concertando soluciones inmediatas. Nosotros pues a esta hora vamos a repasar las informaciones más destacadas de la www.noticiasbarquisimeto.com. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. También pues queremos invitarlos a que sintonicen la www.noticiasbarquisimeto.com, a que ingresen a la www.noticiasbarquisimeto.com y se mantengan informados. Vamos rápidamente con Noticiasbarquisimeto.com. El primer periódico digital de Centro Occidente, Procuraduría, demandará a la Asamblea Nacional por violar la Constitución. Más documento. Países de Sudamérica esperan resultados concretos del diálogo en Venezuela. Venezuela, Sampera, admite que podrían evaluar un adelanto de elecciones en Venezuela. Es una de las posturas que ha asumido la mesa de la Unidad Democrática de solicitar ante el Vaticano en esta mesa de diálogo que se adelanten las elecciones presidenciales. Hay que ver en este caso cuál será la postura del gobierno nacional y qué resultados pueda traer esta mesa de diálogo. Seguimos con más informaciones. Maduro, si la oposición me invita a un debate, yo voy. Seguimos con más información. Polilaras, jubilados, siguen exigiendo diálogo para resolver sus deudas. Chuo Torrealba, Maduro, no podrás dividir la unidad venezolana. Difuntos de Barquisimeto esperan por la visita de sus familias. En otras informaciones, ONU reconoció los esfuerzos de Venezuela en promover los derechos humanos. En la ISAMI, Mesa de la Unidad Democrática alteró el cronograma de elecciones de gobernadores. Señaló que la Mesa de la Unidad se centró más que todo en el tema del referéndum revocatorio y descuidó el tema de las elecciones regionales. Según él, es responsabilidad de la Mesa de la Unidad Democrática que en este momento no se estén desarrollando campañas electorales para la prevista elección regional que estaba pautada para este mes de diciembre. En otras informaciones, IMAUBAR anuncia nuevo aumento en el servicio de aseo en Barquisimeto. Estuvo Miguel Rojas, presidente de IMAUBAR, esta mañana en su espacio Buenos Días. Señaló que por la situación país no descartan otro aumento en las tarifas del servicio que presta IMAUBAR. Seguimos con más información en deportes. Jesús Montero comandó quinto triunfo seguido de El Cardenales de Lara. A Rieta buscará estirar la serie mundial ante Tomlin por Somos TV, Somos la Tele Tuya. En política tenemos justamente a María Corina Machado dispuesta a marchar hasta Miraflores. Maduro rechaza declaraciones de Freddy Guevara y de Voluntad Popular. A esta hora pues nosotros vamos a ingresar al portal GloboVision.com. Vamos a ver qué trae a esta hora GloboVision.com. Y tenemos Ramos Ayub, creo que el gobierno no tiene ningún interés en el diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, rechazó las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra del partido Voluntad Popular. Tenemos a esta hora más información. ONU reconoció fortalecimiento de la institucionalidad venezolana en materia de derechos humanos. 700 contenedores de productos navideños llegaron al país. Freddy Guevara, ataques a Voluntad Popular no dividirán a la mesa de la unidad democrática. Oficialismo instala campamentos en Miraflores este miércoles. La Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Andreina Tarazón, indicó que la actividad respalda al presidente Nicolás Maduro y al inicio del proceso de diálogo en el país. En otras informaciones a esta hora. Guerra. Billete de 100 bolívares ha perdido 99% de su valor. El economista y diputado a la Asamblea Nacional por la mesa de la unidad democrática, José Guerra, dijo que los billetes de 500.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares deben ser emitidos en el primer trimestre de 2017. Seguimos con más información. El AISAMI. Diálogo logró encarrilar a la oposición en el marco constitucional. El gobernador del estado de Aragua señaló este miércoles en entrevista en el programa Primera Página de Globovisión que con este proceso se ha logrado aislar a los grupos violentos que a su juicio tenían una agenda terrorista. Seguimos con más información a esta hora en globovisión.com. Torrealba rechazó acusación de Maduro contra Voluntad Popular. El secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática enfatizó que todos los miembros de la coalición opositora son demócratas y que no existen divisiones en el seno de la MUD. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales en Twitter, arroba somoslosmedios. Mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez en Instagram, Enrique Suárez Periodista. Vamos rápidamente a últimas noticias. Y a esta hora en materia política señala, Luis Eduardo Martínez calificó de positivo suspensión de marchas a Miraflores. El parlamentario también aclaró que el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro solamente se difirió. En otras informaciones, Ramos Ayub, el gobierno no tiene interés en el diálogo. Informó que la mesa de la unidad democrática se reunirá a la tarde de este miércoles para discutir pues el ataque al partido Voluntad Popular. En otras informaciones, Guanipa, hemos decidido darle un voto de confianza al Vaticano. Afirmó que a su criterio 80% de los venezolanos quieren un cambio y utilizar la herramienta de presión popular. Seguimos con más información a esta hora. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela instala campamento cultural en el Palacio de Miraflores. Desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se exhortó a la instalación de una mesa de diálogo entre los sectores de la juventud y estudiantes tanto del gobierno como de la oposición. ONU reconoció fortalecimiento de la institucionalidad venezolana en materia de derechos humanos. En declaraciones al canal del Estado desde Ginebra a Suiza, de Boe, refirió que dicho consejo surgió en torno al reconocimiento de Venezuela en materia de derechos humanos. Seguimos con más información. Tarek el Aysami. Hemos logrado preservar la paz en el país. Declaraciones ofrecidas desde el Teatro La Ópera de Maracay. En materia económica, garantizan pernil y productos navideños para el pueblo. Marco Torres apuntó que habrá un componente adicional importado de este pernil. En otras informaciones, llegan 700 contenedores con productos navideños al puerto de La Guaira. Es momento de hacer una pausa. En breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!